Hola Encojibles, ¿cómo andan? Él es Fabri, él es Yau y en el video de hoy les traemos Orinando a Personas Esperemos que les guste ¡Chao! ¿Qué haces, loco? ¡Oh! Gil, ¿qué haces? ¡Punto de mierda! ¡Pase de oro! ¡Mierda de grado! ¡Punto de oro! ¡Pase de oro! La rego la toma doblada Está bien flaco Puto ¿Qué es la regi? ¿Qué es la regi? ¿Qué es la regi? ¿Estás mirando? ¿Qué es la regi? 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 Es una broma Es una broma muy bien No es agua, no me está mirando nada Bueno, esto fue el video de hoy Esperemos que les haya gustado Si les gustó, ponganle me gusta y compártanlo en Facebook y Twitter con el hashtag Video Nuevo 2 Bros y el link del video No se olviden de comentar la mejor parte porque nosotros leemos todos los comentarios de ustedes Suscríbanse al canal para ver más videos como este Recuerden de seguirnos en Twitter que lo vamos a hacer Ya, 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 ya que se me tranca la lengua Recuerden que les dejamos nuestros Twitter acá abajo para que vayan y nos sigan Y nuestras otras redes sociales en la descripción Esto fue todo por hoy, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!